me gustaría ir al parque infantil mamá y a mí contigo prevén lluvia pero aún no ha empezado podéis ir un ratito pero por favor os quiero de vuelta para la hora de comer vale así vamos lena espera un momento me llevaré unos globos de agua ya estoy podemos irnos donde quieres llenar los globos de agua hay una fuente al lado del parque así es verdad venga vamos a llenar un globo cuidado que se está saliendo todo el agua si es que es muy difícil hacerle el nudo al globo ahí no puedo hola que estáis haciendo a la luka intentó atar el globo de agua pero no puedo me dejas intentarlo se me da bien hacer nudos y claro toma prueba ya está cerrado genial gracias quieres hacer más si tú también quieres uno por supuesto a otros dos así cada uno tenemos uno vale listo gracias y ahora los vamos a tirar desde los columpios no no espera tengo una idea mejor hacemos un parkour en el parque y hay que hacerlo sin que tu globo se rompa y qué guay podríamos empezar en el carrusel dar un paseo en globo vaya estuvo cerca y ahora en el balancín hoy va a ser difícil que no se caiga o no pero no se ha explotado qué suerte vamos al tobogán hay que tirarse con el globo o no me he mojado toda la cara puedes coger un globo nuevo lo conseguí yo también ok hay que trepar por aquí con el globo ya estoy arriba mi globo se ha atascado en la red o no de mucho cuidado ana lo tengo todavía está entero y desde aquí no podemos tirar abajo pero alguien tiene que ir abajo y tratar de atraparlos vamos gertrude sentémonos no sigamos han anunciado lluvia para hoy siempre se equivocan en las predicciones lo que es lo que es lo que se puede hacer no es lo que soy un globo no es lo que me explota lo tengo genial no explotó bien ahora te toca a ti lena ay no dios mío rápido ya conoces a la señora hintelbalder estoy segura de que nos hemos metido en un buen lío dios mío voy a ver qué hacen ves gusta está lloviendo tengo las mangas empapadas venga vámonos a casa nos hemos librado otra vez pensó que estaba lloviendo desafortunadamente tenemos que irnos a casa a comer lucas vas a la fiesta de cumpleaños de malte esta tarde y estoy deseando yo también pues allí nos vemos es un buen lugar aquí está bastante limpio sentémonos aquí para que nadie se ensuye a sacar el pastel de cumpleaños qué bueno tenéis que beber también mantenerse hidratado es muy importante después de merendar nos vamos a los toboganes vamos a los toboganes por qué tobogán metido todos parecen iguales no se puede saber qué es lo que te espera si esa es la sorpresa probablemente haya uno que acabes en el barro no elijáis el tobogán incorrecto me tiraría por este uf ojalá no termine en el barro y donde aterrizar en la piscina de perlas genial hay perlas muy grandes por aquí puedo pescar las con esto qué bonita esta azul hay más pero bueno dónde están todos los demás alguno tendría que caer por aquí cuál escojo me tiro por aquí adiós y terminé en la arena hola yo estoy aquí en la piscina de perlas hola yo estoy aquí perdido en esta isla desierta aquí hay palas y rastrillos voy a construir una gran montaña de arena me voy a tirar por este tobogán allá voy sí he cogido el correcto las perlas de agua son lo más y hasta estás en un barco sí tengo redes aquí para jugar con las perlas de agua espera un momento qué es esto lena mira tengo un pez qué guay yo quiero ir ahí qué chulo lara qué bien que estés aquí sí así podremos jugar juntas con las perlas de agua qué colorido hola sidra sí es muy bonito has decidido bien cómo resbala aquí hola lucas qué tal estás ahí hace mucho frío aquí está todo congelado como en un congelador pues vente para acá me gustaría si pudiera caminar sin caerme nos tiramos otra vez sí claro pero dónde está malte es verdad dónde está se quedaría atrapado por ahí malte cuál el hijo oh no malte oh vaya oh vaya tienes barro por toda la cara dónde te habías metido he estado pensando por dónde tirarme todo este rato no quería equivocarme pues ya ves verás cuando te vea tu madre malte por el amor de dios cómo vienes así qué has hecho acabé yendo a parar a la piscina de barro y caí de cara piscina de barro siempre tienes excusas malte menos mal que ya estás limpio yo lo encontré divertido segunda ronda lisa vienes me voy a tirar por el tobogán de hielo uy ah qué frío sí salgamos de aquí antes de congelarnos encontré una hermosa perla te voy a tirar por el tobogán de barro oh no 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 ni se te ocurra pero no hay más fuerte que tú y yo me voy a tirar por las esponjosas perlas de agua fastídiate malte esta no era la piscina de barro sino la de arena has tenido suerte mamá tienes que probar es muy divertido ay no sé yo malte no creo que sea bueno para mí que sí es también para adultos me haría ilusión ver cómo te tiras ah bueno lo probaré una vez mi mamá se va a tirar por un tobogán espero que no elijas el tobogán equivocado vamos a ver dónde cae todavía no la veo yo tampoco yo apuesto por la piscina de hielo ahí oh no mamá mi cabello y mi traje de baño tenías razón realmente hay una piscina de barro sí si te gustó nuestra historia danos un me gusta y si quieres ver otra aquí está el siguiente vídeo käme e childe oh no que chica 2 as 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 as